¿Abeja o abispa? Tratemos de ser sinceros en honor a la verdad, con toda la humanidad de cristianos verdaderos. ¿Crees que eres abeja, esa obrerita tan fiel, que va elaborando miel y en rico panal la deja? Es la imagen laboriosa que en su volar cada día, zumbando con alegría, vive el néctar de la rosa. Su hogar es una colmena, con muchos compartimientos, dulces son sus alimentos de una fábrica muy buena. Cuando a veces nos hiere, es tal su arrepentimiento, que en ese mismo momento de picar, ella se muere. ¿O eres abispa agresiva, que asola a la humanidad, sin compasión ni piedad, en su existencia nociva? No tiene un acto de amor, en ello el mal influye, en vez de crear destruye y goza viendo el dolor. Su vida es muy negativa, pues no da un solo fruto, con la conciencia de luto y la maldad encendida. Tiene el veneno mortal, en la ponzoña homicida, puede cegar una vida con su picada infernal. Ser abeja es lo mejor, en un mundo militante, libando en cada instante, en el jardín de Dios. Ser abeja es lo mejor, en un mundo militante, sin compasión ni piedad, sin compasión ni piedad, sin compasión ni piedad. Gracias por ver el video.